Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Guadalupe Díaz. El día de hoy aprenderás a consultar los documentos de tus clientes a través de una vista en Compact y Factura Electrónica. Una vez que te encuentres dentro de la empresa, nos vamos a ir al menú Ver y la opción Vista Documentos Clientes. Aquí nos permitirá ver los documentos que se han timbrado. La ventaja que podemos ver desde este apartado es que podemos hacer un filtrado por ejemplo por cliente. Igual podemos elegir el tipo de moneda. Yo lo voy a poner todos. El documento modelo que se usó para ese cliente. Y en qué concepto queremos buscar esa información. Por ejemplo, yo voy a elegir Factura CFDI Contado 4.0 Y aquí nos muestra todos los documentos que han sido timbrados para ese cliente. Igual nos muestra el total del documento y qué folio y qué folio son. Si ustedes le dan doble clic sobre cualquiera de los registros que aquí aparecen, nos permitirá visualizar el documento. Vamos a cerrar. Igual puede ser por ejemplo para otro cliente. Para otro cliente o en otro concepto. Igual nos va a hacer el filtrado. Esto nos va a permitir conocer qué documentos o los saldos de los clientes a los que les hemos emitido facturas. Este es una forma práctica de poder visualizar la información de nuestro sistema o de nuestra empresa y llevar un mejor control de nuestros documentos. Por este tutorial ha sido todo. No sin antes invitarte a que actives las notificaciones para que sepas cuando nosotros publicamos nuevos videos. Si quieres algún soporte, capacitación o renovar tu licencia de los sistemas Compaki, te dejamos nuestro contacto en la descripción de este video. Hasta la próxima.